Oh my god A lo mejor cansado pero no desanimado Unido cansado Fui a la deportiva ahorita también? Si Está chido, perdida Oh si Tengo que hacer algo ya El enemigo entrando en el área Mañana voy a ir No, ¿Para qué te vas a hacer? A descansar, no de las piernas Ah, yo pensé que ibas a hacer Algo, algo Pues no, o sea Trato de descansar, pues llevo cuatro días yendo Tengo que también descansar y luego Mañana hago comida aquí El foot también Y cuánto le das? Tres vueltas he dado Tres vueltas he dado Una bici, ah si va a estar otra acá No, no, no tire Me la lleve Buen trabajo ¿Se escucha bien? Aquí hay gente, aquí hay gente La madre No Tengo una escopeta de mierda de una mano A mí se me fue el otro y luego me llegó el otro de atrás Estaban ahí los dos Yo vi uno todo tontón y dije nada, me lo chingo y se sale el otro Puedo traer la escopeta en la mano Pero están bien tontones de los dos Si, pero traer la escopeta Pues yo traer la matrieta y no les hizo nada a esto Porquería Ya no están o qué? Voy a agarrar mis cosas pinches Si, si, si Me parece que si lo... lo mato a este bátono Este... Tres vueltas he estado dando Tres vueltas ¿Está bien, no? Y hoy no me detuve en ninguno Tres vueltas ¿Tenías? ¿Eh? Si ¿Tenías o qué? Ahora por culpa de un cholo Ah no Jejeje ¿Por qué? Que iba a... Lo vi que estaba con un señor Bueno que llegó con un señor No sé si Y luego... Después me chifla y luego me dice Ven Y dije ¿Cómo le saco el chiflo del celular? Dije ¿Cómo le saco el chiflo del celular? Dije ¿Cómo le saco el chiflo del celular? Jejeje Ya valió mal Le dijeron No, no puedo parar Y él me dice ¿Por qué? Porque... Voy por tiempo Y no me debo de detener Ah... Le seguí Y me fui ¿Pero iba corriendo y iba de ti o iba a qué? No estaba ahí caminando Estaba ahí parado O sea te digo que estaba... Había hablado con un señor Yo dije que le estaba pidiendo dinero me supongo Que huevos ¿No? Ya sé Ya sé Y además ahí el gordo camina ¿No qué? Sí Mientras tú vas Sí un cachito Hoy fue René con nosotros Está bien ¿No? ¿Eh? Hoy fue René con nosotros Hoy fue René con nosotros Los objetivos de la recompensa Los... 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 A quien chihuahua Esto Va a quebrado uno Es que acá hay una caja de ellos Termino de quebrado uno Los enemigos se están cayendo en la zona Vigilen el cielo Humus 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 Se fueron los puercos What the fuck What the fuck No, me subí no No, me subí no No, ¿dónde está? Oh, no, ¿dónde está? ¿Me arriba o qué? Venga acá abajo wey Por eso hasta acá Va para el peor arriba el wey ese Viene, viene, yo lo vi ¿Pero será UBUS MADRE? ¿Pero estás arriba o qué? Sí, aquí estamos en donde te mataron No, me faltó, me faltó Hora de la venganza, estás redesplegándote Me bajé a uno y me fui Ah, puerto Campeando y el vato Wey, hay un wey que no era turno a esto wey Sí No mames No mames ¿Cómo estaba enganchado? No lo vi Sí, están campeando Bien, ya lo vi Por que sus Tu compañero volvió a la batalla Y los puercos No puedo caer las armas, va Yo no caí allá, caí en la torre Para ver si desde aquí les daba Creo que ahí hay uno, ¿no? Oh, no, no, está muerto Ah, sí, pero sí hay uno Resurgimiento está por terminar Alerta, tienes unos refuerzos en camino Ya va, Uniman Ya la agarraste, agarra la caja Porque si la agarró ya se va a desaparecer Espérate, espérate, espérate Me está subiendo Sí, agarré una de las de aquí El gas está avanzando Soldado enemigo acercándose Ya agarraste Ya agarré Tu pelotón llegó a la zona Muerto, cabrón Ahí entró uno, con la ventana Muerto, otro Bien, es un medio de asistencia Bien hecho ¿Dónde te fuiste? Ahí está aventando uno paracaídas ¿Está que aéreo? Ahí está la pelea Ahí nos aventaron Una aéreo, ahí está la pelea Ahí atrás Bien, bien por ellos Ah, no Enemigo entrando en el área Se desactivó el resurgimiento Aquí se acaba Muerto, otro Uy, viene, viene, viene Tanque aéreo Estamos nomás nosotros Nosotros ¿Se escucha a alguien? Pasó uno por esa ventana Tienes unos refuerzos en camino Tauro acá No van a venir los tres, güey Estás perdiendo terreno, adelante Ahí viene el otro Ahí viene el otro Ah, muerto yo No Ah, me llegó otro Me salieron Me salieron dos por este lado Sí, me llegó otro El zombie Regaron tres, dos Aguanta, pinche Mills El gas se está aproximando Ahí está una bengala Ve a tirarla, pre Tirar la bengala Eso es lo que te iba a decir Prepárate Regresarás a la acción Echle mis armas Aquí hay gente abajo Enemigo entrando en el área Voy a robar esto No, espérame, espérame De la pinche No, no te muevas No te muevas No te muevas En una mejor muerte que esta Ok, arriba Nos tiraron un mortero Taca mortero Taca mortero Taca mortero Ah, sí me cayó No mames Tiene que te vinieran para acá Es que venían dos Venían dos Tengo movimiento Muerto No mames No Solo quedaban cinco Estuvo cerca Mira Nos atacaron con todo Reagrupémonos y regresemos a la batalla Ya Segundo puesto ¿Y yo por qué estaba viendo otro? No sé No Vete un cabrón y me vino otro Bien hecho, pero las amenazas siguen llegando